¿ODA representa la aspiración de la empresa en temas de rendimiento y seguridad? Más que ninguna palabra, yo comparto una reflexión. El esfuerzo por ser más competitivos empieza por usar la tecnología apropiada. Nuestra empresa comparte el conocimiento adquirido. Aprendemos y enseñamos. Nos esforzamos por entender al cliente y entregar soluciones integrales. En eso compartimos la idea de Oracle. Eso no nos hace únicos, nos hace colaborativos. Oracle Dara Base Appliance atiende sin duda a los temas más críticos y sensibles del cliente. Ahorro, rendimiento y administración. Algunos de los clientes que te puedo mencionar en una implementación de Oracle Dara Base Appliance es IREX de Costa Rica. Dentro de los procesos que nos enfrentamos en este cliente fue el tema del cambio de la arquitectura de los equipos, el cambio del sistema operativo, el cambio de release de motor de base de datos. Al final del proceso para el cliente fue prácticamente transparente el movernos de una plataforma a la otra plataforma. Beneficios inmediatos. Rendimiento tres veces superior a la plataforma anterior. Y esto permite tener una reducción considerable en los tiempos de procesamiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.